Hola gente de Youtube, espero que estén bien, porque hoy les presento, 30 curiosidades de Ennard. Ennard, es una fusión de los 4 Fontains, algo curioso de este personaje, es que su diseño parece estar basado en un personaje de otro juego de Scott, este es Viral Code de Da Desolate Hope, ya que ambos se parecen en temas de diseño, a otro que también se parece es Viren, personaje de Da Desolate Hope. El género de Ennard es totalmente desconocido, ya que al ser una combinación de cosas, no se puede saber que género es, sin embargo, en un lugar a este se lo refirieron como hombre, y esta es en la descripción de la UCN. Cuando Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator estaba en desarrollo, en la página de FNAF World y en la página de Scott, había una curiosa conversación, esta conversación era una discusión entre Fontaine Freddy y los otros dos, y Baby, ya que se están peleando por expulsar a alguien del cuerpo de Ennard, al final Fontaine Freddy y los demás ganan la discusión, y Baby es expulsada del cuerpo, esta es la razón por la que Baby fue expulsada, y por la que Fontaine Freddy pasó a tomar control de Ennard. Ennard tiene alrededor de 406 cables, esto si contamos todos los cables de su imagen en los extras, esto convierte a Ennard en uno de los personajes con más partes de todo FNAF. En la cámara 03, el sombrero de Ennard flota en el aire mágicamente, en esta misma cámara, uno de los brazos y uno de los pies de Ennard atraviesan la pared, Electrobap también hace eso, aunque por la parte del sombrero de Ennard, hay algunos que piensan que no flota, sino que es el ángulo de la cámara. Hay un bug algo gracioso en Help One Ted, y es que a veces en los niveles de ventilación de Ennard, Ennard puede volverse totalmente poligonal. Una de las teorías más odiadas tiene que ver con Ennard, esta dice que Ennard en algún tiempo estuvo construido correctamente y no era un espagueti, sin embargo, sus partes fueron usadas para construir a los modelos Fontaines, esto último se respalda en la frase de su teaser, hay un poco de mi en todos, ya que si se refiriera a que fuera una fusión sería algo como, yo soy todos en uno, o algo así, aunque esta teoría es muy fumada y improbable. Las cejas de Ennard, son unas de las cosas más interesantes del personaje, ya que originalmente este tiene dos, pero en varios lugares una de estas siempre desaparece, como en los extras, en todo Help One Ted, algunas mercancías, pero el más interesante fue su logo de la UCN, ya que cuando Scott aún programaba la UCN, Ennard solo tenía una ceja, posteriormente Scott se dio cuenta y lo arregló. Ennard y Toy Chica, fueron los primeros en poder sacarse partes de su cuerpo en juegos de FNAF, siendo Ennard la más cara en uno de sus jumpscares, y Toy Chica el pico, esto más tarde se haría algo habitual, ya que en la UCN Foxy se desarma, y en Help One Ted en el modo de Parts and Service podías hacer esto. Una teoría curiosa sobre Ennard, es que este es una contraparte de Da Street Chureit, un personaje de los libros de FNAF, esto principalmente porque él pudo sobrevivir tiempo indefinido en las arcantarillas, cosas que un robot normal no podría hacer, esto sin embargo es falso, ya que Molten Freddy sería lo que veríamos de Ennard después, y este no se parece tanto a la descripción de Da Street Chureit, además por otros datos incompatibles entre los dos, queda demostrado que no son el mismo. El sonido que hace Ennard en la UCN cuando te mata, es en realidad un sonido de Nightmare Mangle. Esto es raro, ya que Ennard en su cuerpo no parece tener una radio o algo que pueda producir estos sonidos. Las Minirinas y Ennard, son los únicos animatrónicos que se han metido dentro del cuerpo de una persona, lo de las Minirinas se dice en una de las novelas de FNAF, donde ellas se meten dentro del cuerpo del protagonista, y Ennard metiéndose dentro del cuerpo de Michael. Ennard tiene 6 ojos, cada uno de ellos corresponde a un Funtime, el verde es de Baby, el azul es de Funtime Freddy, el amarillo es de Funtime Foxy, y el morado es de Valora, pero dos de estos ojos no se saben de quién son, ya que uno parece ser azul, mientras el otro también parece ser azul, pero esto no es todo, ya que en los minijuegos de Sister Location, aparece un ojo de color rosado, lo cual es curioso ya que no es el azul que se nota en el otro. Al ser Ennard una fusión, a este no se lo puede tomar como un animatrónico, por lo que es uno de los únicos animatrónicos en no tener una gama predeterminada, aunque a este se lo trata como Funtime por aparecer en Sister Location y por el endoesqueleto. Nunca se explica o se le da razón por qué Ennard, es casi invisible en el sistema de ventilación, hay algunos que piensan que es porque no es un animatrónico, sin embargo esto es falso, ya que Molten Freddy, que es técnicamente lo mismo que Ennard si es visible. En varía mercancía de Ennard, este solo posee un ojo en su máscara, en vez de los dos que tiene, tal vez esto fue porque se basaron en Ennard con la máscara, y así no se nota mucho. El botón que tiene Ennard en el torso, está compartido con los payasos del catálogo de FNAF 6, esto puede indicar que estos tienen alguna conexión con Ennard, ya que ni un otro personaje tienen estos botones, que por cierto, es todo un misterio de donde Ennard sacó este botón. Ennard y Springtrap, son los únicos animatrónicos que aparecen en el modo Pizza Party de Hellcone T, esto en la versión de móvil. El Jumscar de Ennard de la UCN, es uno de los Jumscars menos trabajados de todo FNAF, ya que Ennard se mantiene totalmente estático por todo el Jumscar, siendo que lo único que se mueve es la cámara, algo muy decepcionante, al igual que su icono, parece ser su mismo icono en la ventilación. Ennard es el único personaje en no ser un humano, en poder ir a cualquier lugar de Circus Baby Entertainment en Rental, ya que aunque nunca se ve en el Gameplay, gracias a que él agarra la máscara del primary control mobile, podemos decir que él estuvo ahí, y si estuvo ahí, también significa que podría ir a otros lugares del sótano. La canción que se reproduce cuando te proteges de Ennard se llama, Mira tu 6, esto puede ser una referencia a las 6 AM, aunque también puede tener otro significado, ya que en términos militares, esto significa mira hacia atrás. Ennard es tanto el personaje con más Jumscars, que son como unos 6, y el personaje con más sonidos de Jumscar, siendo que él tiene el de Valora, el de Fontaine Foxy, y su sonido propio. Cuando Ennard abre su cara, la nariz de payaso se suele irse al lado derecho, sin embargo, en Help Wanted esta se va hacia la izquierda. La pose de Ennard en la cámara 03, es similar a la pose de Bonnie en el closet, es curioso que ambas de estas cámaras son la 03, y además Fontaine Freddy también tiene una pose similar. Los dientes de Ennard son en realidad los dientes de Valora, esto por simple comparación, ya que los de Fontaine Freddy son muy grandes, la mandíbula de Fontaine Foxy es diferente, y los de Baby son chiquitos. Hay una teoría que dice, que muchos de los cables que aparecen en las cámaras de FNAF, como los cables del Kitzko, varios de los cables de varias cámaras de FNAF 1, y los cables de las cámaras de FNAF 3, son de Ennard, y estos son algunos rastros que él ha dejado en los locales de Fazbear Entertainment, y eso, aunque esto es muy improbable, algo cierto, es que estos cables se parecen mucho a los de Ennard. En el final falso, a Ennard se lo puede ver arrastrándose hacia nosotros, esto es ilógico, ya que a este ya se lo ha visto caminando, por lo que porque se arrastra si bien puede caminar, otro dato similar, es que Ennard es uno de los pocos animatrónicos que parpaleen en su Jumpscare, más en especifico el de Help 1T, otro que también parpalea es Nightmare Balloon Boy. Al final de los niveles de ventilación de Ennard, este termina siempre siendo incinerado y quemado, tal vez por esto Molten Freddy tiene Molten en su nombre, ya que literalmente fue fundido, que por cierto, Ennard parece ser muy resistente o casi inmortal, ya que sobrevivió estar en las arcantarillas, y a fundirse una vez, pero bueno al final este se muere por completo. Junto con Baby, Ennard no apareció en la Custom Night de Sister Location, sin embargo, por cuestiones de programación este se aparece, si seleccionas a Valora y quitas la estática, Ennard saldrá en esa cámara. Hay muchas personas que creen que Ennard fue el que asesinó a los dos técnicos de Sister Location, ya que los robots estaban en el scooper, y solo él podía matarlos, sin embargo esto es falso por dos razones, la primera es que si fuera cierto, entonces Ennard usaría el cuerpo de ellos para poder salir, y la segunda porque estos técnicos están colgados como si se hubieran suicidado, y Ennard podría hacer los pedazos si quería matarlos. Un pequeño misterio sobre Ennard, es porque este está en el infierno de William, ya que William nunca pudo conocer a Ennard, siendo que Molten Freddy fue el único que pudo conocer. Mi calificación final, para Ennard es. 10 de 10, razón, Ennard es uno de los mejores animatrónicos de todo FNAF, su historia está bastante bien, siendo el primer personaje en ser una fusión de otros que son igual de buenos, sus mecánicas son simplemente excelentes, la mejor es la joya que le dieron en Help Wanted, y la peor es la de la UCN, que por cierto no me gustó que todo fuera reciclado, y su mejor cosa es la increíble relevancia que tiene, como que Ennard quiere ir a la superficie y todo eso, y sin olvidar su diseño, siendo el primer espagueti que vimos en FNAF, una de las únicas cosas negativas es que no tiene voz propia, ya que él se comunica con la voz de Baby, pero por otra parte, es un espagueti, tiene buena relevancia, y es un jefe final, así que Ennard, 10 de 10. Ennard es uno de los personajes más importantes en la historia de FNAF, así que espero que te haya gustado este video, si quieres ver más curiosidades puedes verlas aquí, y saludo a todos los donadores de órganos, a gente que ayudo con el video, y gente que saludo porque si. Dale like para apoyar este video, sígueme en Twitter para saber más sobre mi, y suscríbete para apoyar este canal, bueno adiós. ¡Gracias!